Hola, soy Paula Durante Parra, soy estudiante de cuarto medio y también estudiante de preparación ética de la generación 2021. Lo que me gusta mucho de este preu, que es un preu multifacético, ¿en qué sentido? Da charlas, da talleres que son muy importantes para la comunidad y también las clases. Yo tomé el programa de lenguaje y matemática y ambos profes son muy secos y muy profesionales, explican la materia muy genial y si tienes dudas o consultas te responden de una forma extraordinaria, así que quedas Gucci o Che, uno de los modismos que usamos para las clases, así que muy agradecida por las clases. Y lo otro que me tiene muy contenta es que somos de diferentes partes del país, yo soy de la comuna de Hualpén, región del Bío Bío y hay otros marcianos y marcianas, que así los dicen con cariño, de Coyhaique, de Valparaíso, de Santiago, de Arica, de Antofagasta, en fin, somos una gran comunidad y estoy muy contenta y muy agradecida de pertenecer de este preu maravilloso. ¡Gracias!